En el episodio 421 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de la percepción o de la sensación que solemos tener cuando trabajamos algunos ejercicios determinados de fuerza. No siempre tenemos que notar demasiada carga en nuestras piernas, en nuestros brazos, en nuestros dorsales o donde sea que estemos trabajando, que en ocasiones hay que notar menos impacto o menos percepción de estar generando fuerza. Bueno, no me lío más que ahora os lo explicaré todo y vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenidos al episodio 421 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 5 de noviembre de 2019 y bueno, os voy como siempre a meter la cuña publicitaria del principio, hilandofino.net, mi página web, mi hogar en la red, donde vas a encontrar mi plataforma de entrenamiento en la academia, pero también tengo mi servicio de entrenador personal, que el otro día me preguntó un oyente por Instagram que si también daba servicios de entrenador personal, como entrenador de triatleta y este tipo de cosas y evidentemente sí. Lo que pasa es que no lo tengo muy publicitado en la página web, pero bueno, yo entiendo que todos sabéis que estoy ofreciendo mis servicios también como entrenador personal y hoy la publicidad va por ahí. Bueno, la publicidad la dejamos por allá, vamos al lío. Ayer estaba, bueno, fui a ver a un deportista que estaba haciendo unos ejercicios de fuerzas nuevos que le había puesto y no tenía, no sabía hacerlos, no sabía, bueno, tenía dudas de algunos, ¿vale? Sí sabía hacerlos, pero de algunos tenía dudas y no lo ejecutaba bien. Y la cuestión es que, hablando con él, pues me decía que con determinados ejercicios, pues que no sentía nada, decía que no noto nada. Se le cargaran más otras zonas que de lo que estábamos trabajando. Y él explicaba que esos ejercicios eran para estimular una determinada, más que una determinada zona, una determinada cadena cinética, ¿no? Y decía que no notaba nada, decía que no noto nada, tengo que meter más peso. Entonces se metía más peso y como tenía que levantar el brazo arriba, pues se notaba mucha carga en el hombro y en las piernas notaba, la boca que es donde supuestamente estaba trabajando, ¿no? Bueno, pues de eso quería hablar hoy, precisamente. La verdad que cuando dejé de estar con él, me fui y me fui pensando un poco sobre lo que, pues sobre lo que había estado hablando él y yo. Y dije, ostras, esto es de Bondéli, así que aquí estoy con la monserga esta hoy. Antes de nada, para poner un poco en situación, a ver si me ubico yo aquí en la escaleta que voy andando por la calle y me voy a estrompar con un árbol. Todo esto se basa un poco en la planificación, ¿no? Hay determinados momentos de la temporada que tenemos que trabajar pues con un tipo de carga, con un tipo de ejercicio y otros momentos de la temporada que trabajamos, o que yo trabajo con otros ejercicios. Aunque la base mayoritariamente es la misma. De hecho, mis rutinas de fuerza, mis planes de fuerza, pues son muy parecidos uno a otro y lo único que van cambiando es la metodología un poco y algunos ejercicios que van entrando y saliendo, pero la base de ejercicios de fuerza, pues suelen ser los mismos, ¿no? Yo, en mi caso particular, personal mío, como deportista, prácticamente estoy todo el año trabajando en rangos de fuerza máxima, ¿vale? Y luego, conforme se acercan las competiciones más principales, lo que hago es coger, elimino, bueno, elimino, reduzco bastante la fuerza máxima y trabajo un poco más con ejercicios un tanto más específicos, ¿vale? Con ejercicios más olímpicos, con ejercicios más unilaterales, con ejercicios que sé que tienen más transferencia sobre todo al gesto de la carrera a pie, ¿vale? Y eso es lo que voy haciendo. Entonces, cuando trabajamos estos ejercicios, que es la fase donde estaba este deportista que estoy comentando, pues la percepción es otra. Cuando estamos con la fuerza máxima, pues imagina que estamos haciendo unas sentadillas, un peso muerto, porque al final para trabajar fuerza máxima tenemos que trabajar con ejercicios globales, yo voy a decir con ejercicios grandes, con ejercicios que muevan grandes masas musculares, ejercicios, pues, generalmente bipodales, ¿no? Más que monopodales, por el tema de la estabilidad y todo esto. Es decir, si queremos trabajar fuerza máxima como tal, necesitamos una situación estable y necesitamos mover mucha masa muscular, ¿vale? Entonces, pues la sentadilla, el peso muerto, la hip-trail, todos estos ejercicios, estoy hablando de tronco inferior, claro, pues son ideales para trabajar fuerza máxima. Luego ya, cuando queramos especificar el trabajo conforme vaya avanzando la temporada, pues tendremos que ir metiendo otro ejercicio porque ya trabajar en rangos de fuerza va a ser mucho más complicado por el tema de la inestabilidad, porque estaremos trabajando en apoyos monopodales, porque estaremos buscando subir cargas por encima de la cabeza, por ejemplo, o buscamos movimientos olímpicos que en muchas ocasiones los deportistas de resistencia no los tenemos tan trabajados y sabemos que son muy interesantes para el rendimiento, pero claro, ahí trabajar en rangos de fuerza estaremos para empezar jodiendo la técnica casi seguro, porque hablo del triatleta medio, la media de los triatletas no sabemos hacer ejercicios de fuerza como una técnica adecuada, como para encima de todo ir casi al límite, ¿vale? Entonces, pues no. Pues por eso digo que con esos ejercicios no vamos a notar esa percepción, no vamos a tener esa percepción de fatiga, de congestión muscular, que no digo yo que haya que buscarla tampoco cuando estemos trabajando en fuerza máxima, porque en verdad yo lo que hago es que trabajo con rangos de fuerza, cuando hago fuerza máxima, pues de 4, 5, 6 repeticiones, pero sobre un margen o sobre un tope de 10, de 8, yo en mi caso personal particular trabajo a lo mejor con más carácter del esfuerzo, ¿vale? Es decir, a lo mejor estoy trabajando sobre 5 repeticiones de 7 u 8 posibles, ¿vale? Entonces intento trabajar una intensidad bastante alta. Si vosotros sois capaces de hacer, por ejemplo, una sentadilla con 100 kilos para fallar con 100 kilos, pues trabajar con quizá unos 75 kilos, 80 kilos a 5 repeticiones, ¿vale? No, me estoy explicando fatal, me estoy explicando fatal, no estoy hablando de RM, perdón. Imaginad que con 80 kilos, con 80 kilos, ¿vale? Hacéis 10 repes, pues con 80 kilos os podéis quedar en 6, ¿vale? O si con esos 80 kilos hacéis 7 repes, por ejemplo, pues hacéis esas 5 repes y estáis trabajando con un carácter del esfuerzo más alto, ¿vale? Que si hicierais 10, ¿vale? Creo que ahora me explico mejor, perdonad, que me he liado, verdaderamente me he liado con el tema de la RM y toda la historia esta de los porcentajes de fuerza máxima en base a una RM y que estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, pues cuando trabajamos fuerza máxima, pues ahí la sensación de congestión muscular va a ser mucho mayor que cuando estamos en periodos más específicos y por ejemplo, estamos haciendo ejercicios como un envío en un brazo, ¿vale? Y ya no digamos si lo hacemos con una pierna, ¿vale? Una pierna adelantada, hacemos un envío en un brazo con una pierna pues va a ser un ejercicio que da mucha potencia que no estamos en ningún momento llegando a un carácter del esfuerzo alto porque hay que llevar una mancuerna o un kettlebell por encima de la cabeza y no vamos a coger 30 kilos, ¿vale? Porque más que nada hay otros factores limitantes que en ocasiones hacen que el propio ejercicio no pueda dar más de sí, como por ejemplo en este caso si estamos haciendo un envío en un brazo por encima de la cabeza el hecho de subir carga por encima del cuerpo pues va a hacer que a lo mejor, aunque nuestras piernas puedan enviar arriba mucho peso pero al llevar un brazo, no vamos a poder llevar mucho peso en ese brazo porque por el tema de estabilidad de hombro y demás entonces vamos a tener los factores limitantes no solo, no ya en los músculos que realmente queramos trabajar sino en otros músculos accesorios pero que esos ejercicios son muy interesantes para ganar potencia para generar fuerza específica en el vector de fuerza que nosotros queremos desarrollar hace bastante viento y posiblemente esté molestando el aire me voy a cambiar de lado para que me dé de espalda como cuando vamos en bici y nos da el viento de culo, pues así ya no lo notéis bueno, pues otro ejercicio podría ser por ejemplo el tirón con barra que esto sería la primera parte de la cargada no sé si esto, explicarlo esto en formato de audio, bastante jodido pero bueno, sería con la barra con la barra aproximadamente a la altura de las rodillas piernas separadas en la anchura de los hombros como si fuéramos a hacer una sentadilla lanzamos la barra hacia la barbilla, subiendo los codos sin llegar a hacer la cargada, a meternos debajo de ella sino lanzamos la barra hacia arriba con una impulsión de piernas y subimos los codos hacia arriba, casi como si fuéramos a hacer un remo al mentón pero no un remo al mentón porque ese ejercicio es de hombro y nosotros no queremos desarrollar el hombro aquí queremos desarrollar la fuerza de las piernas pues es otro ejercicio que tampoco vamos a meter una carga excesiva o si metemos una carga excesiva no vamos a notar esa congestión en las piernas porque es un ejercicio de mucha potencia y que el factor limitante ahí podría estar en los brazos en la capacidad de sujetar ese peso con las muñecas o con la fuerza de agarre de las manos y otro ejercicio que tengo por aquí anotado para comentaros puede ser por ejemplo la cargada colgante que sería una cargada partiendo de las rodillas es decir, no bajando la barra hasta el suelo pues otro ejercicio típico que pues no vamos a notar una congestión una congestión grande sino que vamos a parecer que no hemos hecho nada pero realmente sí que estamos trabajando porque estamos aplicando en poco espacio de tiempo mucha fuerza y eso es muy interesante para los deportes de resistencia como en la carrera pie bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio no sé si tengo aquí algo más para comentaros creo que no así que nada, me despido por hoy si tenéis dudas de esto o de algún tipo de historia de estas me lo hagáis comentando bien por Telegram, bien por donde crees por conveniente estoy viendo que la aplicación no me deja meter la música de salida de nuevo así que me despido por hoy muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestras suscripciones, valoraciones y bueno, y por todo en general me despido sin música de salida nos escuchamos mañana adiós